Nuestro reloj marca las 7.30 minutos de la mañana y nosotros así le vamos a dar a todos la más cordial bienvenida a este su programa de los fines de semana entre noticias. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y hacer posible que cada espacio, cada programa, cada tema sea abordado por todos, por ustedes, por nosotros, por todo el equipo técnico y de producción que está aquí madrugando para trabajar con cariño, con pasión, con entrega, con responsabilidad. Gracias por ver el video. Soy Marjorie Fiaschi, mis redes personales M.Fiaschi y nuestra cuenta en Twitter e Instagram, arroba entre noticias GV. Usted por ahí puede escribirnos cualquier mensaje, cualquier comentario, cualquier sugerencia que usted desee sea tratada en este espacio. Con todo gusto los comentarios los vamos a estar compartiendo a lo largo del espacio de hoy, siempre que sean comentarios enmarcados dentro del respeto para todos ustedes. Merecemos respeto nosotros y también merecen respeto ustedes. Vamos de inmediato a hacer el recorrido por los titulares más destacados, con los que amanece parte de la prensa nacional el día de hoy. Y pasemos con el diario Últimas Noticias, que lo van a tener ustedes allí en sus pantallas. Venezuela y Rusia expanden relaciones. Delcy Rodríguez y Sergey Lavrov se reunieron en Moscú ante las amenazas de Estados Unidos. El presidente Maduro ordenó reforzar la alianza con Rusia, lo dijo Rodríguez. La gráfica principal, arenita y playita, full diversión, en 150 balnearios de todo el país. Comenzó el 17º Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, Parques, Ríos y Balnearios, organizados por los Ministerios del Deporte y de Ecosocialismo. Otro de los titulares, Cancillería. Nuevas sanciones buscan dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. PDVSA muda a Moscú su oficina en Europa. El objetivo es favorecer las relaciones con las empresas petroleras rusas como Rovnev y Gazprom. Banco de Venezuela abre taquilla para transar divisas. En la sede principal del banco en Caracas funcionará la ventanilla especial. Sudeban levanta la intervención de Banesco. La institución fue intervenida en mayo del 2018 por irregularidades relacionadas con el dólar paralelo. Seguimos revisando otros de los titulares. El rejalcalde de Cúcuta pide ayuda para paisanos. Paisanos. Nos vamos ahora a revisar la información que nos ofrece el diario El Aragüeño. Activados 3.499 puntos de control para el resguardo de temporadistas, reforzarán la vigilancia en las vías en Carnaval. También devastadas 800 hectáreas del Henry Pitié entre diciembre del 2018 y febrero de 2019. De hecho, el día de ayer surgió una información por parte del INAME donde señalaba que en estos momentos nos encontramos en temporada de sequía aquí en nuestro país. Estos son los titulares que corresponden a este viernes 1 de marzo del año 2019. Vamos a corregir y hay que estar atentos porque además INAME dice que en algunos estados del país se van a registrar abundante nubosidad y en algunos casos con lloviznas aisladas. Esto entra a horas de la mañana, pero nos encontramos en momentos de sequía en nuestro país. Nos vamos ahora a revisar la información que nos ofrece el diario El Clarín de la Victoria, diario del Estado Aragua. Ya lo tienen ustedes allí en pantalla. Activa en operación con dólares en taquillas del Banco Venezuela. El Banco de Venezuela inició la compra y venta de dólares y euros en su sede principal en Caracas. Y la próxima semana lo hará en taquillas de comercialización de divisas en agencias de Miranda, Zulia, Lara, Táchira, Falcón, Aragua, Anzuategui, Bolívar, Sucre, Nueva Esparta y Vargas. Las operaciones de cambio serán legales y bajo la tasa DICOM. Seguimos revisando otros titulares. Estados Unidos sanciona a jefes militares de la Guardia Nacional Bolivariana y FAES. Eliott Abrams también anunció retiro de visados a familiares y funcionarios de Maduro. Presidentes de Brasil, Paraguay y Argentina recibieron a Guaidó. A su salida de Asunción, el presidente de la Asamblea Nacional dijo que el sábado va a Ecuador y el domingo a Perú. Hasta el momento se desconoce la fecha de regreso a nuestro país, Venezuela. Sin embargo, hay una información, según lo dicho por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que estaría arribando a nuestro país en los próximos días. Tres jóvenes estrangulan a un abuelo, esto es en Caracas. La gráfica principal al carnaval lo agarró la inflación. Un disfraz equivale a dos salarios mínimos. Presten atención a este texto que acompaña la gráfica principal del diario El Clarín de la Victoria. Para las familias que celebran el carnaval con disfraces y fiestas, puede que para este 2019 se vean muy afectadas porque el carnaval se volvió un gasto insostenible. Con solo pensar que un disfraz sencillo equivale a dos sueldos mínimos, le podría arruinar el festejo a más de uno. Las tiendas que ofrecen productos de carnaval, probablemente, sea mercancía antigua y su costo más bajo es de 35.000 bolívares soberanos. Mientras que los más elevados se ubican de 59 a 165.000 bolívares. Suspenden intervención de Vanesco es otro de los titulares que nos conseguimos en el diario El Clarín de la Victoria. La superintendencia de las instituciones del sector bancario comunicó que la medida administrativa de intervención especial dictada a la entidad bancaria quedaba sin efecto. PDVSA se muda a su oficina de Europa de Lisboa a Moscú. El gobierno nacional trasladará la representación de petróleos de Venezuela a Rusia, lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Una información en materia de suceso, información lamentable, además, que acompaña el cintillo inferior, tirotean a venezolana en Barranquilla. Nos vamos ahora a revisar otro de los titulares que nos ofrece el diario La Jornada de Huarico. Rusia se comprometió a seguir apoyando a Venezuela con ayuda humanitaria. Rusia, la aliada del presidente Maduro, prometió este viernes continuar con su ayuda humanitaria legítima a Venezuela, enviando especialmente medicamentos. Entregan recursos para mejorar el sistema de transporte en Huarico. Presidente de Paraguay, el problema de Venezuela puede ser mañana el de otro país. Fallece la actriz argentina Christian Barsch a los 59 años de edad. Una información lamentable porque además fallece de un infarto. Nos vamos ahora a revisar la información que nos ofrece el diario La Prensa del Llano. Suspendida intervención administrativa de Vanezco y sus directivos quedan en libertad. Una información que se conoció el día de ayer y esto fue en cumplimiento de las instituciones y lineamientos de Manaus por la vicepresidenta de la República de Venezuela y el órgano superior del sistema financiero nacional. Otro de los titulares encuentran cadáver en peaje de Tapatapa. El pasado miércoles en horas de la tarde, un joven de 28 años de edad apareció sin vida en el peaje de Tapatapa, sentido Maracay-Caracas, luego de haber recibido impactos de bala por presuntos integrantes de un grupo delictivo de San Vicente. El oxiso quedó identificado como Robert Alejandro Rocha. Gleyber Torres dice estoy preparado para jugar en ambas posiciones. También el gobernador José Vázquez continúa trabajando en Huarico. Otro grupo de Lima presionará a Maduro si Guaidó es detenido, según Perú. Y hay otro titular, dice Maluma, lanza nuevo tema musical. Revisamos la información que nos ofrece el diario El Carabobeño, diario del Estado Carabobo. Estados Unidos defiende a la OEA nuevas sanciones a fuerzas de seguridad de Venezuela. Guaidó pide pacífica transición de Venezuela tras histórica cita con Macri. Honduras envía a Colombia más de dos toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela. Padrino López entregará lista de militares al Departamento del Tesoro para facilitar, entre comillas, sanciones. Seguimos revisando más información. La Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura rechaza la entrega de médicos extranjeros y exigen medicinas en sumos. Gustavo Tarra, ningún gobierno de Latinoamérica había degradado tanto a la humanidad. El gobierno de Perú coordinó una próxima visita de Juan Guaidó a Lima. Fronteras de Venezuela cumplen unas semanas cerradas y sin indicios de apertura. Costa Rica exige garantías para el regreso de Guaidó a Venezuela. Vicecónsul venezolana en Cúcuta reconoce a Guaidó como jefe de Estado. Niño colombiano de Lavos Kids envió un emotivo mensaje a los venezolanos. Guaidó dice que Cuba aterroriza militares venezolanos para que no lo apoyen. También Guaidó anuncia que el carnaval en Venezuela se convertirá en una gran protesta de calle. Y otra información refiere que Guaidó arriba a Argentina para reunirse con Macri. Revisamos otro de los titulares y en esta vez en nuestro portal www.globovision.com. Ya lo van a tener ustedes allí en pantalla. Información que tiene que ver con el azueto de carnaval. Activan 3.494 puntos de control fijos y móviles en las 18 troncales del país por los carnavales. Un amplio dispositivo de seguridad fue activado en todo el país para brindar atención con motivo del azueto de carnavales seguros 2019. Brindará atención especial en más de 10.500 kilómetros con 8.500 motos, 6.000 vehículos, 350 vehículos utilitarios y 275 ambulancias. También desplegados 11.500 funcionarios en Miranda por azueto de carnaval. Estados Unidos advierte que revocará visas a más funcionarios de Venezuela. Información que usted puede revisar visitando nuestro portal www.globovision.com. Finalizamos el recorrido por los titulares destacados con lo que nos ofrece el diario Líder en Deportes. Duelo crucial. Real Madrid se juega a su chance de seguir vivo en la Liga en el Clásico Español con el ímpetu de Vinicius Junior. El Barcelona de Leo Messi va por un triunfo que le permita dejar fuera de carrera a su acérrimo rival. Ose Altuve vuelve a su posición, esto tras recuperarse de la operación de la rodilla. Sandy León disparó jornrón con Boston y Caracas recibe a Trujillanos en apertura. Esta información destacada hasta este momento, queremos mencionar para ustedes también que visitando nuestro portal www.globovision.com está el enlace de nuestra señal en vivo. Si hay algún problema con su cable operadora, usted por ahí puede ingresar a nuestra señal en vivo. Nos corresponde a esta hora 7.41 minutos de la mañana cumplir con nuestra primera pausa. Hoy le vamos a estar dedicando el tema a nuestras entrevistas, a lo que es el tema de la salud. Nuestra etiqueta EN Salud. Al regreso vamos a estar conversando con la doctora Marieli Herrera, coordinadora de la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias. Hacemos pausa. Ya venimos con más. Recuerden que esto es Entre Noticias. 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 Gracias.